Grandes Héroes Una historia que tiene como protagonista un prodigio de la robótica, Jiro Hamada. Jiro descubre que hay un oscuro plan para destruir la enérgica y tecnológica ciudad de San Frasokio. Con la ayuda de su compañero más cercano, un robot llamado Baymax, unirán sus fuerzas a un grupo de novatos que se dedican a luchar contra el crimen. Pese a sus diferencias, el equipo llevará adelante una difícil misión. Hasta que la muerte los juntó. Comedia dramática. Al morir su padre y cuatro hermanos ya adultos, con vidas muy complicadas, regresan a la casa materna donde se ven obligados a convivir durante una semana. Allí no solo se reencontrarán entre ellos, sino también con su madre y sus exparejas. De pronto los vínculos se volverán muy complejos. Calvario. Esta es la historia de un cura que tras una durísima confesión, se encuentra inmerso en una situación plagada de dudas y amenazas. El secreto de la confesión le pesa, siente culpa y sabe que su silencio tiene un costo demasiado alto. De pronto este hombre se encontrará envuelto en una lucha sin tregua contra sus propios demonios, pero también con tenebrosas y oscuras fuerzas malignas. No hablen con nadie, ni siquiera con su familia. La historia se desarrolla en Uruguay durante el año 2004. Dos periodistas embarcan en una travesía de secretos, simulaciones, encuentros furtivos y paranoias, cuando un misterioso informante los contacta para pasarle datos de crímenes acontecidos durante la última dictadura militar. La película está basada en hechos reales. Una buena mentira. Un grupo de refugiados de Sudán son trasladados a Estados Unidos con la intención de ofrecerles una nueva y mejor oportunidad para sus vidas. Se terminan instalando en Kansas, lugar en el que conocerán a una consultora de empleos muy particular que cambiará sus existencias para siempre. A veces no hace calor, pero hay un viento que te vuela el peinado en cinco segundos. La señora, su hermana, es la de al lado. Rampleras, producción argentina, con la dirección de Daniela Esperanza. Relato que cuenta la vida de tres mujeres que si bien tienen situaciones personales y edades muy distintas, terminarán construyendo entre ellas una relación especial, llena de cariño, apoyo y complicidades. A ver, no le gusta cobrar a mes vencidos, ya sabes.